¡Suscríbete al canal! El reciente bloqueo de Estados Unidos hacia Huawei ZT y sus demás filiales implican, precisamente que para evitar el riesgo de la seguridad nacional, que las operadoras en tu país, en resumen, no puedan vender más productos Huawei. Esto tendrá un golpe, un impacto muy grande en tu localidad, dado que para ti será muy difícil adquirir un producto Huawei de 1 a 2 años aproximadamente, que es el tiempo más prudente que se puede esperar con estas medidas. En el apartado de actualizaciones, este bloqueo y analizando el video anterior, aquellos que no lo han visto, les recomiendo que lo vean para que puedan entender este análisis que estoy haciendo. Aquellos dispositivos que son libres de operadoras seguirán actualizando normalmente, sin importar el tipo de bloqueo que surja en tu país. Dado de que Huawei tiene dos métodos de actualización oficiales, el vía OTA, que lo puedes utilizar a través de los ajustes o en la aplicación de soporte, o en la aplicación del G Suite, que es precisamente la aplicación del computador de Huawei que tú puedes instalar y a través de ella actualizar de manera directa con Huawei. También hay otro método del cual es precisamente cambiando la cincarra del proveedor que bloquea las actualizaciones por uno que sí esté liberando actualizaciones. Así de que tienes varias opciones para seguir actualizando y no tener precisamente que preocuparte por este aspecto debido a la noticia más reciente publicada. Los equipos que son de operadora, pues no se verán afectados a corto plazo, dado que las operadoras tienen un tiempo de un año prudencialmente para poder brindarte las actualizaciones y las garantías que se adapten a tus necesidades para que así tu dispositivo pueda navegar seguro y estar totalmente seguro durante ese año prudencial. A partir de ahí ya correrá de tu cuenta el uso que le des a tu dispositivo y también en el apartado de actualizaciones. Muchos usuarios han tenido que cambiar su ROM de operador a ROM Stop para que puedan actualizar a las versiones más recientes que Huawei está liberando. Así de que a corto plazo no se verán afectados el uso de tu dispositivo Huawei o las actualizaciones debido a este bloqueo más reciente. Muchas otras preguntas me han estado formulando en mis redes sociales y en los comentarios del anterior video que de por sí invito a aquellos que no lo han visto nuevamente a que lo repasen y se den cuenta cuál es la situación actual de Huawei Estados Unidos. Para muchos no es un secreto que Huawei Estados Unidos no son muy amigos y por esta razón han habido muchos inconvenientes con el apartado de actualizaciones cabe resaltar las cuales Huawei ha limitado bastante a sus dispositivos porque los servicios móviles o el certificado de Google también juegan un papel muy importante. Así de que solo los dispositivos viejos o aquellos que antes del veto se han comercializado con la certificación de Google podrán seguir funcionando unos cuantos años más hasta que ya la actualización como tal pues en la nueva actualización corra efecto con las configuraciones de Huawei. ¿Qué pasa con los dispositivos más recientes que se están comercializando? Los que no cuentan con las aplicaciones de Google. Sencillamente no pasa nada. Si tú adquieres un producto de Huawei en línea, dalo por hecho de que solamente Huawei directamente a ti te proveerá de las actualizaciones y no habrá ningún operador que influya o bloquee la actualización o servicio de Huawei. Así de que no te preocupes. Estaremos haciéndole seguimiento a esta noticia en el transcurso de estos días a ver cómo evoluciona en este caso y si tú estás interesado déjamelo ahí en la caja de comentarios o en mis redes sociales como lo han acostumbrado a hacer. Así de que espero que te encuentres muy bien y no te preocupes que en el apartado de actualizaciones no se verá afectado tu dispositivo por este bloqueo. Dejo este caso hasta ahí y si la ocasión lo requiere y si los comentarios lo requieren haré una segunda parte con un nuevo análisis acerca de esta situación. Que tengan un día lleno de bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!